¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica, yo soy el doctor Jorge Tapia y bueno, hoy vamos a platicar todo sobre la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Había usted escuchado este término? Bueno, acompáñenme a ver este reportaje. La esclerosis lateral amiotrófico, o ELA, es una enfermedad de las neuronas en el cerebro y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. Esta enfermedad también es conocida como la enfermedad de low grading. Las neuronas motoras van del cerebro a la médula espinal y de la médula espinal a los músculos de todo el cuerpo. Con el tiempo, la degeneración progresiva de las neuronas motoras producida por la ELA ocasiona la muerte de estas. Cuando mueren las neuronas motoras, el cerebro pierde la capacidad de iniciar y controlar el movimiento de los músculos. Debido al efecto progresivo sobre la acción de los músculos voluntarios, los pacientes en las etapas finales de la enfermedad pueden quedar totalmente paralizados. A medida que las neuronas motoras se van degenerando, dejan de enviar impulsos a las fibras musculares que normalmente resultan en el movimiento muscular. Los primeros síntomas de la ELA a menudo incluyen una mayor debilidad muscular, especialmente en los brazos y piernas, en la habla, en la acción de tragar o en la respiración. Cuando los músculos dejan de recibir los mensajes de las neuronas motoras que requieren para funcionar, se empiezan a atrofiar. Las extremidades se empiezan a ver más delgadas, a medida que se atrofia el tejido muscular. Uno de cada 10 casos de esclerosis lateral amiotrófica se debe a un defecto genético, mientras que el resto de los casos se desconoce la causa. Como le comentaba al principio, hoy vamos a platicar todos sobre la esclerosis lateral amiotrófica, pero ¿de qué se trata este tema? Es un tema muy interesante que usted debe estar al pendiente sobre cómo se puede manifestar una de las enfermedades raras, porque mucha gente dice, bueno, como que este término no lo he escuchado. Pero bueno, voy a ver de qué se trata. Hoy tenemos invitado al doctor Antonio Guardado, Antonio González Guardado. Él es médico neurólogo. Bienvenido, Antonio. Gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre este tema que es controversial y que para mucha gente hoy ha investigado sobre la esclerosis, esclerosis múltiple, algunos tipos de esclerosis. Y bueno, hoy toca hablar sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, para empezar, ¿qué es esto, doctor? ¿Qué es la esclerosis? Bueno, realmente la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que apareció aproximadamente al inicio de 1910, 1920. Incluso tenemos ahí un nombre que se le dio a esa enfermedad porque le pegó a un deportista del béisbol, Lou Gehrie, que jugaba con los Yankees de Nueva York, y ahí apareció el nombre, la enfermedad de Lou Gehrie. ¿Y qué es la esclerosis? La esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, es una enfermedad catastrófica, es una enfermedad rara. Realmente no tenemos una causa específica, es multifactorial. Sin embargo, la presentación, su cuadro clínico, es muy atípico. Se trata de que las neuronas que conectan con el músculo se atrofian, se van degenerando y entonces se desconecta la neurona del músculo. Entonces, el músculo, como ya no tiene el estímulo del sistema nervioso, empieza a atrofiarse y a perder fuerza. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, puede ser a nivel de cuello, de la lengua o puede ser a nivel de las extremidades. Y empiezan con la debilidad, que ya no pueden sostener el vaso, que ya no pueden cerrar la puerta, que ya no pueden abrir la chapa con la llave y empiezan a tener manifestaciones. Sin embargo, no acuden de inmediato al médico. Lo dejan ir pasando hasta que ya sienten datos de que ya no pueden caminar, que ya sus brazos se adelgazaron y que tienen dificultad para expresarse, para hablar. Y entonces ya empezamos a revisarlo y empezamos a notar la gran atrofia en los músculos diferentes, con una característica muy interesante que se llaman fasciculaciones. Empieza uno a ver los brazos y empiezan a brincar así como gusanitos en la piel. Eso se le llama fasciculaciones, movimientos involuntarios de los músculos. Entonces, el cuadro clínico, nosotros lo detectamos fácilmente. Sin embargo, hay que hacer protocolos para diferenciarlo de otras enfermedades. En este caso, hay enfermedades como las enfermedades de la siringomielia, que es otra enfermedad del sistema nervioso, que hay un hueco en el canal medular y de estos síntomas. Entonces, siempre tenemos que ser cautelosos. Primero, hacer un cuadro clínico. Segundo, hacer estudios para buscar otras causas. Si dentro de los estudios no encontramos otra causa más que la esclase lateral ametrófica, nos quedamos con el diagnóstico en una forma de exclusión. ¿Qué estudios le pudiéramos mandar a hacer a un paciente una vez que tenemos el cuadro clínico? Sería una resonancia magnética de encéfalo y de médula y una electromiografía. Con esos dos estudios nosotros estamos prácticamente haciendo el diagnóstico, ya que la electromiografía nos daría los parámetros de las potenciales, la velocidad de conducción neuronal, los potenciales de acción, que estarían anormales. Claro. ¿Quiénes son los más afectados, doctor? Sabemos que esta enfermedad, como usted lo dijo y yo también, es un poco rara, ¿no? Existe. Y como, bueno, lo mencionamos ya a este deportista que le dio esta enfermedad. Aquí en Aguascalientes, siempre preocupados por la salud de la población, ¿hay pacientes, se han detectado aquí pacientes con esta enfermedad, la esclerosis lateral ametrófica? Dígate que sí hay. Yo en los últimos 15 años hemos detectado aproximadamente unos 15 pacientes en diferentes regiones, en Calvillo, en Pabellón, en Rincón de Romos, Cuatro Casos, en Cocío, me han venido en Nochislán y el último que tuve hace un año en Rincón de Romos, precisamente, Pabellón es otra zona. ¿A quién ataca principalmente? A los hombres, sin embargo, a las mujeres también les puede dar. Edades varía desde los 30 años, 40, 60 años, es variable la aparición de la enfermedad. Ahora, hay una carga genética en alguno de los casos, ¿verdad? ¿Quiere decir que esto se hereda? También, pero no se ha detectado cuál es el cromosoma que trae la carga genética, pero sí ha habido casos donde hay un antecedente de un paciente con esclerosis lateral ametrófica, puede haber en los hijos o en las hijas la misma enfermedad. Claro. ¿Y qué experiencia ha dejado en usted ese tipo de pacientes? Como se ha mencionado, ¿cómo empezaron ellos? Me imagino que de diferente manera, porque todos los organismos son diferentes. ¿Cuáles fueron los síntomas que presentaron en algunos y en otros? Hay varias presentaciones. Una puede ser vulvar, que ataca los pares craneales bajos, y la otra es en las extremidades. Yo los casos que tuve, la mayoría empezaba con las extremidades, ya sea la pierna izquierda o derecha, después los brazos, iba en forma ascendente, hasta llegar al tronco y al cuello. Y hay otros casos que es a la inversa, empiezan con las alteraciones de la atrofia de la lengua. ¿Sí? No puede mover la lengua. No puede mover la lengua, no puede hablar, no puede deglutir. Entonces, ahí es cuando nosotros le hacemos una revisión, hacemos los estudios para excluirla, y hacemos el diagnóstico de esclerosis lateral ametrófica. Claro, se me ocurre en ese momento que hay un padecimiento también en el Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré. Un padecimiento algo parecido, y bueno, no tan, por la frecuencia en edad, es un poco, a lo mejor en gente más joven. Pero bueno, ¿se pudiera presentar algo parecido al Guillain-Barré? Uno de los diagnósticos diferenciales, aunque no exactamente, sería el Guillain-Barré, pero lo que pasa es que el Guillain-Barré es un proceso muy agudo. En menos de tres días, cinco días, ya tienes el cuadro clínico florido, en que se paralizan las extremidades simétricamente, y no hay otra afección, no hay fasciculaciones, no hay atrofia. Esa es la gran diferencia, y que el cuadro del Guillain-Barré es muy agudo, que una vez que te llega a los músculos respiratorios, entonces ya nos metemos en problemas, porque hay que apoyar al paciente entubándolo y conectándolo a un ventilador. Hay mucha diferencia entre un Guillain-Barré y una esclerosis lateral ametrófica. Yo más bien lo encausaría hacia una syringomelia, a una polirradiculoneuropatía o a una estenosis de la médula cervical, que sería... Y la otra, la esclerosis múltiple, se le da otro diagnóstico diferenciado. Claro, es bien importante hablar sobre esto, porque bueno, en Aguascalientes, como vemos las estadísticas, pues arrojan, arrojan un sinnúmero de gente, o sea, son muchos, para ser una enfermedad rara, pues hay muchos pacientes en el estado. ¿Y cómo van esos pacientes? ¿A través del tiempo, con la cronicidad? Te voy a comentar algo que se da mucho, que una vez que se tiene el diagnóstico, como el pronóstico es muy reservado, muy malo, vamos a decirlo así, y no hay una cura. Realmente los pacientes están prácticamente abandonados. A nivel institucional es donde se puede detectar más pacientes y se les puede ofertar algo más en cuanto a sintomatología, pero es muy pobre. Realmente no hay un esquema de manejo integral para ese tipo de pacientes. Hay que pegarse mucho con la familia, hay que primero aceptar la enfermedad como tal, y segundo, irle sosteniendo su proceso evolutivo. Este proceso evolutivo de la enfermedad o historia natural de la enfermedad no te lleva más allá de tres años a cinco años. Y tristemente, cuando ya llegas a los músculos respiratorios, la entubada, ponerle sonda nasogástrica, en tenerlo postrado en cama, pues es una calidad de vida fatal. Sin embargo, pues es el apoyo que se le puede dar al paciente. Otra cosa que suena muy cruel es que este paciente nunca pierde las funciones mentales. Es un paciente que está consciente y que todo el tiempo se está dando cuenta de lo que le está pasando. Claro. Interesante esta charla, doctor. Tenemos un ejemplo del famoso físico-matemático Hopkins, que tiene esclerosis múltiple, muy atípica, porque él ya tiene más de 20 años con el padecimiento, y sin embargo, su cerebro, sus funciones mentales, es un gran talento. Un gran talento. Bien. Vamos a seguir un momento más, doctor, si me permite. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Estamos platicando todos sobre la esclerosis lateral amiotrófica con el doctor Antonio González Guardado, él es médico neurólogo y bueno, especialista en este ramo de la medicina. Volvemos en un momento más. ¿Sabías qué? La esclerosis lateral amiotrófica afecta aproximadamente a 5 de cada 100.000 personas en todo el mundo. No hay factores de riesgo conocidos, a excepción del hecho de tener un miembro de la familia que padezca una forma hereditaria la enfermedad. Música La esclerosis lateral amiotrófica, tal vez una enfermedad rara para usted, pero existe y existe aquí en Aguascalientes. Doctor Antonio González Guardado, neurólogo aquí en Aguascalientes, nos ha platicado que existen estas personitas, estas personas enfermas y que tendrán una calidad de vida. No sé qué les espere, pero ojalá que estén mejor. Ofrecerles aquí tecnología de punta y que no dejen de acudir a los chequeos, que es importantísimo y que toda la gente tiene que estar al pendiente de los síntomas que ha mencionado. Y que nos llama la atención esto de que por qué más a los hombres y con este carácter de herencia, genético, más que nada, ¿no? Porque ciertas enfermedades tienen ese fondo, ¿no? Sí. Así como hay pacientes mujeres, que únicamente a las mujeres más que a los hombres, menos que a los hombres. ¿Hay algo de investigación sobre esto? Realmente, en donde se está llevando muchas investigaciones es en España, en Europa. Nosotros aquí en México estamos muy limitados, realmente somos receptivos de la información. Sin embargo, no se ha concretizado. Siempre hay una diferencia entre el hombre y la mujer para la captación de cualquier enfermedad. Y yo me ubico mucho en la triada de que las enfermedades son multifactoriales. Tiene que ver mucho la genética, tiene que ver mucho el medio ambiente, mucho tiene que ver el agente causal. Hay superinfecciones que nos pueden provocar alteraciones en el sistema inmunológico y generar la enfermedad. Esta también es una enfermedad autoinmune. Está catalogada como una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad ocasionada por deficiencia de aminoácidos. Es una enfermedad causada por alteraciones en una sustancia que se llama glutamato, que es un neurotransmisor en el sistema nervioso. Y hay otras sustancias como el superóxido de dismutasa, que son nombres raros, pero existen. Acuérdate que todo está basado en el DNA y en las cadenas de polipéptidos, de proteínas, y que si una enzima no está funcionando, empieza a precipitarse. Uno de los ejemplos es el Alzheimer, que se precipitan las proteínas, se juntan en el núcleo de la célula y se muere. Entonces, eso pasa mismo con esta enfermedad, donde las neuronas se empiezan a destruir y se mueren. Y se pierde la secuencia y la neurotransmisión. Entonces, sí se están haciendo muchos estudios. Incluso, yo creo que sería un punto de oportunidad ahorita que traen el famoso baño de agua de hielo, que es la forma que están demostrando cómo se siente el enfermo, de que han recogrado cerca de 50 millones de dólares, pues ojalá y nos toque un pedacito para hacer investigación. Claro, ese punto es bien importante para llevar sobre ese baño de agua helada, con hielos. ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es eso, hacer, vamos, hay centros de investigación que se les apoya para desarrollar, a ver la causa. Y de eso tenemos la esclerosis múltiple, tenemos el Parkinson, tenemos el Alzheimer. Se ha avanzado bastante, pero no hemos llegado al punto de tener algo que nos diga, bueno, con esto al menos detienes la enfermedad o al menos hay posibilidades de curarla. Es una de las ilusiones que tenemos en nuestro país que hagamos investigación. Realmente necesitamos mucha investigación. Somos un país que no hace investigación. En América Latina ocupamos el segundo lugar en investigación y a nivel mundial yo creo que estamos en el lugar 20, 30. Así es. Muy caídos en ese aspecto. Entonces, es una de las ilusiones. Y aprovechar cuando los laboratorios o los centros de investigación te invitan, pues que la gente que tiene esas patologías, que te digo, a veces la misma gente los encierra o no tienen esa capacidad de ir al médico o buscar la vía donde se les haga un verdadero diagnóstico y hacer protocolos. Claro. Juntar a 20 pacientes, 10 pacientes y meterlos por vía internacional a un protocolo para que de ahí mismo generemos investigación. A veces a la gente, todavía en nuestra cultura, les da miedo hacer una autopsia, regalar un cerebro a los centros de investigación para detectar, a ver, ¿por qué murió? ¿Por qué el Alzheimer? ¿Por qué la esclerosis lateral hemotrófica? ¿Por qué la misma esclerosis múltiple? Claro. Y eso nos falta. Sí. Y bueno, qué bueno que toca este punto, doctor, porque yo he estado en estos programas sobre intuir en que los certificados de defunción, por ahí siempre ponen la causa, ¿no? Y que nunca está basado para vaciar a una estadística real. Si murió por un paro cardíaco, sí, pero ¿qué lo llevó al paro cardíaco? Esa no es la causa de la muerte. No. Sino la causa de la muerte es otra cosa. Iniciar una investigación a nivel celular. La célula, la investigación celular es tan importante como lo acaba de mencionar. ¿Qué fragmentos, qué elementos tiene la célula que va teniendo sus propios cambios a través de algo que nos está haciendo daño? ¿Dónde está esa investigación? Nos falta mucho. Nos falta, pero no se pierde la esperanza. Yo voy a seguir aquí mencionando que hay que poner la verdadera causa para tener una estadística basada en realidad, ¿no? Se murió esta paciente, falleció, porque tuvo un cáncer en tal lugar, provocado por el tabaquismo, provocado por X tóxico, pero esa es la causa. Y tenemos una estadística, ¿no, doctor? Yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Esto es lo más relevante de tener un pueblo sano, porque de ahí se suma una educación hacia una investigación más formada. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y te pudiera decir que nosotros manejamos hace un año un concepto que se llama enfermedades invisibles. Y por qué les llamamos enfermedades invisibles, pues porque no las vemos, porque no sabemos qué le está ocasionando. Y tratamos de conjuntar todas esas enfermedades autoinmunes, neurológicas, para buscar un patrón y tener una estadística confiable y saber qué ofrecerle a la población, que no se queden con la incertidumbre, pues ya no hay que hacer nada. Vais a su casa ahí que le llegue su momento. No, hay que hacer algo más. Somos una sociedad de un millón y medio de habitantes, con universidades, con médicos expertos, que podemos conjuntar todo un esfuerzo y jalar recursos para hacer investigación. Claro. ¿Qué está produciendo la esclerosis? A lo mejor puede encajar en una enfermedad psicosomática, porque todo viene del cerebro, viene de un desequilibrio, ¿no? Mente-cuerpo. Así es. Hay un desequilibrio mente-cuerpo. Pero ¿cómo se está reflejando? ¿Por qué tenemos que dar? ¿Qué medicamentos tenemos que dar? ¿O qué alimentos curativos podemos dar? ¿Qué podemos ofrecer? Realmente, primero tenemos el diagnóstico, segundo nos vamos por el tratamiento. Realmente un tratamiento eficaz para primero detenerla no existe, para curarla menos. Entonces, ¿qué hacemos? Medidas paliativas. Cuidados generales. Primero empezamos con rehabilitación, con dietas para que no se desnutra, un poco de psicoterapia, sí, porque obviamente un paciente que está enfermo tiende a la depresión, a la ansiedad, a la angustia. Pues hay que darle un apoyo psicoterapéutico. Pero llega un momento en que su historia natural va a llegar a que ya no va a poder comer. Hay que ponerle una gastrostomía. Le damos sintomáticos como el baclofeno, le damos la gabapentina, le damos analgésicos para quitarle las molestias, pero no hay otra cosa. Entonces, para la alimentación, sonda. Un baño de agua con hielos. Un baño de agua con hielos. Y la otra es, cuando llegas a los músculos respiratorios, pues vas a tener que conectarlo a un ventilador. Y ahí hay que tomar decisiones muy fuertes. O lo entubas, o lo conectas, o qué le vas a hacer. Yo creo que ahí lo que hacemos es negociar con la familia y ya se toma una decisión correcta. Porque también entramos en el ámbito de la bioética. Claro. No dañar. Y más que nada el aspecto psicológico, ¿no? Exacto. Tanto a la familia, al enfermo, o sea, a todo su entorno, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo prepararlos? ¿Cómo entra ahí el grupo multidisciplinario, no? En la atención de ese tipo de pacientes. Ustedes, obviamente, como neurólogos, los cardiólogos, no sé, el nutriólogo, la nutrióloga, el psicólogo, el psiquiatra. O sea, a tener en cuenta todos esos factores, ¿no? Sí, hay un término que se está usando últimamente y que ya está en el pasado, que se llama holística y que es el manejo integral. ¿Cuál, perdón? El manejo integral. Manejo integral. Integral, donde interfieren todos los variables, interfieren todos los especialistas y lo llevamos al paciente de la mano. Claro, es importantísimo esto, ¿no? Muy importante para tener, pues ofrecerle por lo menos una calidad de vida, ¿no? Una mejor calidad. Una mejor calidad, más, o sea, mejor. Exacto. Claro. Vamos a ir a la pausa, doctor, y regresamos en un momento más. Estamos platicando todos sobre la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que existe, y bueno, pues hay que cuidarse de los síntomas. Volvemos en un momento más. ¿Sabías qué? Estamos de regreso y bueno, les platico que el tema es interesante. La esclerosis lateral amiotrófica existe y estar al pendiente. A mí me gustaría revisar nuevamente la sintomatología, doctor Antonio González. Porque a lo mejor algunas personas no vieron el principio del programa y alimentarlos sobre esta sintomatología de esta enfermedad rara, ¿no? Que decimos, bueno, pues eso yo nunca lo he escuchado. Esclerosis lateral amiotrófica, ¿qué es? Vamos a hacer un breviario más o menos sobre cómo se presenta, cuáles son los síntomas, como al principio, doctor. Claro. Esta enfermedad aparece en la edad adulta regularmente y predomina en hombres, vamos a decirlo 4 a 1. Y se presenta con los síntomas caracterizados primero por una fatiga, una debilidad en los músculos, puede ser en los brazos o en las piernas, y con dificultad para la fuerza. ¿Esto va en partes? ¿Cuánto tiempo se lleva, por ejemplo, si va un paciente, no, pues yo tengo debilidad y hace un mes empecé? Estamos hablando que puede variar desde tres meses hasta un año, ¿sí? El paciente manifiesta su debilidad, no dice nada, pasan tres meses y cuando empieza a notar pérdida de la fuerza y adelgazamiento de los músculos de la mano, empieza a notar y entonces cuando acude con un experto y pregunta por qué tengo esta debilidad, a ese síntoma se agregan las fasciculaciones, lo que te decía, como gusanitos en la piel que empiezan a moverse. Ese es el segundo síntoma. Y cuando ya afecta las piernas empezamos a tener dificultad para caminar. Ya avanza más la enfermedad. Eso es cuando estamos hablando que se presentan las extremidades, pero cuando empieza a nivel de la lengua, en la boca, con dificultad para hablar, con dificultad para deglutir, entonces esos son otros síntomas de la misma enfermedad. Que se pueden aparecer uno u otro o se pueden sumar, ¿sí? Y entonces esto ya se vuelve progresivo. Y hay que hacer inmediatamente el diagnóstico en base a una... Primero diferenciar que no sea otra enfermedad, con una resonancia magnética de columna y de encéfalo y con una electromiografía, que realmente la electromiografía es la que nos va a dar el diagnóstico. ¿Cómo están funcionando los músculos? Realmente los músculos ya no funcionan. Al desconectar la neurona el músculo se vuelve flácido, se inmoviliza, se atrofia, o sea, pierde su tono, su grueso, vamos a decirlo así, se va adelgazando. Por eso estos pacientes cuando uno los ve están delgados. Claro. Doctor, decimos que no es hereditario, que sí es hereditario. Hay un factor hereditario, sí existe que puede ser por herencia, el otro puede ser por el medio ambiente, y el otro puede ser por sustancias tóxicas, ¿verdad? Que se van, no sé, todavía no se determina. Alguien decía que una de las posibles causas sería la intoxicación por plomo, sin embargo no se ha demostrado. Otro decían que por el estrés oxidativo, la deficiencia enzimática, o sea, hay muchos factores que aún no se han concretizado. No tenemos realmente la posibilidad de hacer un diagnóstico. Le llamamos, en términos médicos, es una enfermedad criptogénica. Sin embargo, también se ha demostrado que tiene un factor de inmunidad, o sea, autoinmune. Bueno, ¿qué es la autoinmunidad? Bueno, nosotros tenemos defensas en el cuerpo, nos llega un agente, un virus, llega entonces el sistema inmune lo ataca, forma un complejo, y este complejo hace que se liberen sustancias que atacan al mismo organismo. Hay una confusión ahí y se ataca al mismo organismo. Es una teoría que puede ser posible, que también se causa de lo que está, de lo que ocasiona la esclerosis lateral amiotrófica. Claro. Es bien importante esto, doctor, porque como, bueno, ya lo que habíamos comentado anteriormente, la depresión pudiera formar parte del inicio de esta enfermedad. No lo pudiera decir, descartar, pero en este ciclo de nuestra existencia, donde tenemos bastante estrés, una dinámica en la social muy activa, con mucho estrés, mucha ansiedad, mucha angustia, es obvio que el sistema nervioso central va a somatizar o va a generar cambios a nivel de los neurotransmisores y esto va a alterar la dinámica neurológica. Y puede ser un factor, no totalmente, pero puede ser un factor desencadenante de esta enfermedad. Claro. Sí, seguramente, bueno, pues hablamos también sobre pacientes de la tercera edad, ¿no?, que viven cierto tiempo con depresión y que posiblemente pudieran, no están dentro de la edad que mencionó hace momentos, pero pudiera ser que a lo mejor arrancaran por allí, ¿verdad?, con alguna de las sintomatologías o que se pudiera confundir con, como dijimos, Alzheimer, enfermedad de Parkinson. Bueno, mencionar algunos datos sobre esto, doctor, sobre estas enfermedades que se asocian a ese tipo de personas. Sí, bueno, realmente esta enfermedad, el más, yo he tenido pacientes entre los 60 a 70 años con esclerosis lateral ametrófica, sin embargo, es muy fácil diferenciar la esclerosis lateral ametrófica de la enfermedad de Alzheimer, o la enfermedad de Parkinson, o otro tipo de patología neurodegenerativa. Realmente no es complicado, es muy sencillo, cuando uno como médico ve a los pacientes, sabe diferenciar claramente. Ahí la preocupación es, ¿qué le vamos a ofrecer a ese paciente? Que ya tenemos el diagnóstico, que ya tenemos la sintomatología, y ahí el gran problema. Tenemos que hacer un esfuerzo para conjuntar lugares específicos de apoyo a este tipo de pacientes, desde el punto de vista tanatológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Estos pacientes los podemos manejar en casa, pero sí tener el apoyo o dar, sensibilizar a la familia para que todos participen y le demos una mejor calidad de vida. Claro. Sí, como decíamos, un grupo multidisciplinario en el que entren y, bueno, formen parte del tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Y más que nada, vuelvo a repetir, a la familia, más que nada, ¿no? Que es devastador totalmente cuando ven a un familiar que tiene esclerosis lateral ametrófica. Y me refiero a esto también, siguiendo el tema de la esclerosis lateral, ¿puede ser derecha, puede ser izquierda? Porque seguramente muchos pacientes, bueno, dicen, bueno, si yo tengo debilidad del lado derecho, ¿voy a quedar paralizado del lado derecho o del lado izquierdo? No. No, se le llama lateral ametrófica porque aparentemente inicia de un solo lado, pero ya en su conjunto, cuando va a la historia natural de la enfermedad, prácticamente quedas cuadripléjico, ¿sí? Quedas inmóvil totalmente. Pero en el término realmente no sé de dónde nació lateral. Hay una enfermedad lateral ametrófica. Dentro de las variantes de la esclerosis hay una lateral ametrófica, pero no evoluciona como esta. Claro. Esta evoluciona y te paraliza todo el cuerpo, excepto las funciones mentales. Claro. Sí, es muy importante esto, doctor. Y bueno, aquí cabe mencionar que, pues, no diferenciarse. Esas son preguntas que las hace el público y que dice lateral, derecho, izquierdo, ¿de qué lado me va a dar? Pero bueno. Doctor, ¿hay alguna medicina alternativa? Hay una de las preguntas también que hace el público. Si hay medicina alternativa para esta enfermedad. ¿Te refieres a alternativa como la medicina arbolaria? Arbolaria, la acupuntura, la medicina china, no sé. Yo creo que no está divorciada, no está separada una de otra. Se le puede intentar. La misma gente me comenta, oiga, doctor, ¿puedo hacer esto? Sí, claro. O sea, si yo no les puedo ofrecer algo, pues, hay que buscarle, ¿no? Y sabemos que la medicina alópata nació de la medicina arbolaria. Así es. O sea, los medicamentos son de las plantas, de ahí nació todo. Y lo que pasa es que le hemos dado una tecnificación y lo hemos ido perfeccionando y le hemos seleccionado su uso. Pero las hierbas existen y hay gente que prefiere irse a las hierbas, ¿no? Y si yo no le digo, pues, bueno, yo que te puedo ofrecer, mejor. Si tú, ya bajo tu responsabilidad, puedes ir allá a que te pongan algún tipo de hierba. Claro. ¿En Aguascalientes no hay clínicas sobre esclerosis? Sobre esclerosis lateral metrófica hasta ahorita no ha habido clínica. Tenemos la intención, estamos en la lucha y, pues, haciendo todo el esfuerzo para hacer una clínica donde tengamos todas estas patologías juntas. Y no me refiero a juntas, tenerlos juntas, sino darles un programa alternativo donde tengan ese manejo integral y que tengamos la posibilidad, sobre todo, lo más importante, que tengamos a la población de enfermos, que tengamos el apoyo y que tengamos la investigación. Porque, pues, es muy bueno tener los pacientes, pero luego, ¿después de qué? Hay que investigar por qué y cómo y cómo le puedo hacer para mejorar la atención a este tipo de pacientes. Claro, aquí es bien importante, bueno, la investigación, más que nada, por qué hay ese tipo de pacientes, como lo he mencionado. Y, bueno, pues, estudiar, ¿verdad? Seguir estudiando porque hay tantas enfermedades ocultas, como hace rato, hace un momento lo mencionó, que ahí están y que, pues, de repente manifiestan algunos síntomas raros que ni siquiera en los libros de medicina vienen. Y que, bueno, uno se pone a investigar y que dice, bueno, pues, es una enfermedad rara, es una enfermedad que no está descrita, que hay que investigarla y que, bueno, hay que sacarle, ¿no?, a ese jugo, a esas, a los estudios médicos, ¿no?, más que nada. Hay veces, la gente nos hace preguntas, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué nos tenemos que enfermar? Bueno, pues, la vida misma nos lo menciona. Somos seres susceptibles de enfermedad. Aquí lo que hay que hacer es enfrentar la enfermedad y buscarle una solución o una alternativa en cuanto al apoyo, en cuanto a calidad de vida, ¿no? Claro. Pero no podemos rechazar algo que nos toca desde el punto de vista del destino. Claro. Es importante comentar esto, ¿verdad?, porque mucha gente así dice, bueno, ¿por qué a mí me pega? ¿Por qué a mí esta enfermedad? ¿Por qué a mí? Como lo acabo de mencionar. Bueno, pues, así las cosas, bueno, pues, hay que investigar. Sí. Existen muchas enfermedades que vienen y, bueno, pues, hay que atacarlas como médicos y, más que nada, aconsejar a esas personas que se acerquen a los centros de salud, a alguna institución, IMSS, ISTE, no sé, para investigar más. Claro que sí, hay que darle. Hay que darle. Vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Anda, claro. Estamos platicando todos sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Quédese con nosotros. Regresamos en un momento más. ¿Sabías qué? La esclerosis lateral amiotrófica no afecta los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Solo en raras ocasiones afecta la función intestinal o vesical, el movimiento de los ojos o la capacidad de una persona para pensar o razonar. Bueno, ya estamos en la última parte de este programa. Una gran charla con el doctor González Guardado, el médico neurólogo. Y, bueno, aprovechar, doctor, ¿dónde le pueden encontrar? ¿Qué teléfonos le pueden llamar? Pues si alguna persona tiene los síntomas o que inicia con síntomas de la esclerosis, ¿a dónde pueden acudir? Mira, yo estoy en el hospital cardiológica, en el consultorio 8. Ahí está nuestro consultorio y ahí atendemos todos los pacientes que gusten ir allá a revisión neurológica. Bien. Doctor, en cuanto al momento crítico o ideal para mandar a un paciente, sabemos que, como ya se mencionó, son síntomas que aparecen, la debilidad, la falta de la fuerza, se traba uno al platicar la lengua y a veces no sienten la lengua, se les paraliza la lengua y no pueden deglutir. En fin, muchos síntomas que, bueno, vienen causando esta enfermedad. ¿En qué momento acudir al médico? ¿Cuándo tiene que ir al neurólogo? Mira, nosotros nos apoyamos y debemos de apoyarnos mucho en la medicina familiar, en los médicos generales. Y ellos son los que en un momento dado nos canalizan a los pacientes con alguna afección neurológica. Yo diría que el envío está basado en los síntomas y entre más pronto ellos detecten que esto no es normal, el no poder hablar fluidamente o el perder la fuerza de la mano, del brazo, de la pierna. Pues en ese momento es inmediatamente cuando hay que canalizarlos. Cuando yo no tengo los elementos del especialista para poder definir qué patología es, pues hay que darle la fluidez, mandarlo al neurólogo. Y ya nosotros cuando nos llega, pues obviamente, te decía hace un momento, es muy sencillo el diagnóstico. Con una electromiografía, una resonancia magnética, integramos el diagnóstico en cuestión de 24 horas. Y ya empezamos a platicar con la familia, empezamos a darles todo el panorama y pues darle el seguimiento. La experiencia nos ha generado esto. Realmente hemos tenido casos interesantes desde el punto de vista médico, pero fatales desde el punto de vista familiar. Y lo más importante, involucrar a la familia, que participe con el enfermo, que le cuide su nutrición, que le dé rehabilitación, el apoyo psicoterapéutico tanto a él como a la familia es muy importante, los recursos para poderlo atender, es otro factor importantísimo. No todos tienen los recursos. Las instituciones, nada más pedirles que apoyen este tipo de pacientes dentro de lo posible, y darles la secuencia. Eso es lo que hay que hacer con estos pacientes. Claro. Y bueno, mencionar aquí que están también elementos como mejorar una calidad de vida, de no esperar a que nos dé la enfermedad, como hace un momento decíamos, que pacientes dicen, bueno, porque a mí existe la medicina preventiva, en el que aquí en este programa tratamos de cambiar un poquito la cultura y la prevención, la educación para una buena prevención saludable, y en el que decirles a las personas que nos ven, bueno, pues que tienen que acatar órdenes médicas, como una buena alimentación, hacer ejercicio, olvidarnos un poquito del tabaquismo, o totalmente, ¿no?, alabicarlo, las bebidas alcohólicas y pues otros tóxicos, ¿no?, que a la larga se cobra la factura del organismo, ¿no?, y de ahí dependen o se desprenden enfermedades, ¿no? Sí. Comentar algo, doctor, sobre esto, ¿no?, la buena alimentación, el ejercicio, que puede ser la medicina número uno, ¿no?, para prevenir cualquier enfermedad. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros, nuestra sociedad no es preventiva. Nosotros somos más, tendemos más a que ya cuando tenemos los síntomas, ya vamos y nos tomamos la pastillita y ya hasta el último decidimos ir con el médico. Pero sí, todo es prevención. Aunque no podemos descartar que hay enfermedades que no se previenen, pero la prevención es fundamental en todos lados, ¿sí? Nosotros evolucionamos, decía Jorge Bucay, el psicólogo argentino, ¿no? Quita tu mente y póntela enfrente para que veas tu cuerpo, que es una máquina, que la tienes que aceitar, la tienes que afinar, le tienes que dar mantenimiento. Pero si le metes tóxicos, ¿entonces qué va a pasar? Se te va a enfermar, se te va a destruir en una etapa donde no deberiera. ¿Verdad? Entonces, sí, el mensaje a la población en general es, hay que prevenir, hay que prevenir. Y en todos niveles. Claro, es importante esto, hablar sobre esto. La prevención más que nada es fundamental y, bueno, pues es la mejor medicina, creo yo. Este, y únicamente esperar, ¿no? Esperar a que valore el médico y acudir en el momento, en el momento de cuando se sientan enfermos, cuando hay este cambio metabólico del cuerpo humano, celular, de nivel celular, digo yo, porque de ahí empiezan las enfermedades a fluir síntomas, ¿no? Sí. Y que, bueno, en ese momento acudir con el médico, que no cuesta nada, gastamos a veces más en otras cosas y menos en la salud. Como que nos falta un poquito más en la educación sobre nuestra salud, ¿no? Sí. Yo diría mucho, no un poco. Un mucho, ¿verdad? Porque, bueno, esto, híjole, ¿cómo puede ser que vean tantas películas de esto, tengan tantas televisiones, se tomen tantas botellas de este, bebidas alcohólicas y no tengan para, cuando se les dice, bueno, tienes que ir al médico, ¡ay, híjole! ¿Cuánto me va a costar la consulta? O ¿cuánto va a costar la medicina, no? Y no entramos en ese rubro, ¿no? En hacer medicina preventiva. Sí, esto tiene que ver mucho con la educación en las escuelas, formación en las escuelas, en los áreas de trabajo. O sea, no estamos divorciados con que en una empresa tengamos capacitación para la prevención, ¿verdad? En una escuela, no hay médicos de escuela, y allí debería haber médicos de escuela. ¿Para qué? Para que vaya guiando a los maestros en el sentido de que, a ver, está desnutrido, está hueso, está, este, tiene algún problema de tipo perceptivo para el conocimiento. Ahí debe haber un médico, para que vayamos desde ese nivel, ir preparando a la gente, para que cuando llegue a la edad adulta, ya sepa qué hacer. Totalmente de acuerdo, doctor, porque ya ve, pues tenemos aquí grandes epidemias, ¿no? Sobre niños ya con obesidad, ocupando primeros lugares en el mundo, ¿no? En México ocupa esos lugares, pues, desastrosamente, ¿no? Somos un país obesogénico, en el que el disparador está allí, como lo que ha mencionado, está allí, y no hay, no hay quien, quien prevenga. Así es, es educación. Y otro aspecto que es fundamental es que estamos llegando al otro nivel de adicciones. Claro. Somos una sociedad muy adicta. Tal vez será porque, como nunca tenemos, y el día que tenemos no sabemos qué hacer con lo que tenemos. Nos volvemos adictos, ¿no? Claro. Y esa, ojalá nos volviéramos adictos a la prevención. Eso sería excelente, ¿no? Claro. La adicción hacia la prevención, pero hay que empezarla. Claro. Hay que empezarla y, bueno, pues, este... Vamos a concluir, doctor, este... Sus datos, su nombre completo. Bueno, yo soy el doctor Antonio González, soy médico neurólogo, trabajo en el Hospital Cardiológica, en el consultorio 8, los teléfonos son 449-915-400, extensión 308. Extensión 308 y mi celular es 449-548-1656. Bien, doctor. Pues, bueno, esto es esclerosis lateral amiotrófica, doctor, lo que hemos platicado. Y, bueno, falta mucho, mucho, mucho que aprender y qué decir sobre estos padecimientos y otros que posteriormente platicaremos. Será invitado nuevamente, doctor. Ah, gracias. Porque, bueno, pues, hay que contribuir con la salud más que nada. Quiero dar las gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Yo me despido. Soy el doctor Jorge Tapia. Y, bueno, cuídese mucho, cuide su salud. Nos vemos el próximo sábado aquí en Aguascalientes TV. Línea Médica. Línea Médica.